Soñándote, levantarme en la mañana, abrazándote Quiero pasar el resto de la vida amándote Sin ti yo no puedo vivir Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Lo entrego todo por ti, todo y todo por ti Y tú me habías como testigo de este amor Hoy te entrego mi corazón Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo controlar Será tu mirada, serán tus besos Que no me dejan ni pensar Yo vivo perdido en tus ojos No me puedo concentrar Será tu mirada que me calviva Y me hace delirar Todo lo conoce cuando nos miramos Con una límite especial Nosotros tenemos la mano y nos vamos a ir Desde ese momento Jovemos Nos vamos a ir Se cansó de llorar, y condenó su corazón a una celda, para protegerlo del amor, del peligro nunca es tan cerca. Ella se sentenció, a su lado por vida eterna, a todos en el amor.